Hoy hemos tenido que empezar a los antiguos entrenadores, a los hermanos Beca, a Rey Muerto, Rey Muesto, y ya entendemos que Luis es el mejor entador que podemos traer. Hemos hablado con él, hemos llegado a un acuerdo, nosotros estamos encantados, si les están encantados de estar aquí, esperemos que este matrimonio sea el matrimonio feliz. Esperemos que el mejor es lo que hemos hecho hasta ahora. Y nada más, es mejor que le gusteis a él, que al final lo que queréis saber, lo que os pueda decir. La verdad es que es una tremenda ilusión. Yo dije, nunca, no respondí, Rathin en segunda vez, pues, creo que otra vez, cuando vine aquí con el equipo de ciudad, yo dije que Rathin es un referente a nivel galego, porque lo tengo prácticamente todo. Yo soy un empresario que me gustan los retos, y aquí estoy, ven yo con la mayor ilusión del mundo, para mí es una ilusión tremenda poder entrenar a este equipo, espero no depredar a la gente que ha puesto por mí, en este caso, pues, o presidente. Bueno, el objetivo, ¿cuál objetivo? El que teníamos el principio de la liga, parece que está muy lejano, y no deja de ser posible, porque todavía hay muchos puntos para poder hacerlo, pero lo que nos corre prisa es sacar cosas de esos asquerosos puestos, que son los cinco, los cinco, los cinco, los cinco, los cinco, los cinco. Todos los partidos, al Rathin le vi cinco, seis partidos, y todos los equipos gallegos los vi todos, porque no puedes estar, tienes que estar preparado al día del día, porque si te suje lo que me suje ahora mismo aquí, ¿no? Y que no me pillen, en este caso, no me pillen el prevenido. Y digo yo que el Rathin, pues, por circunstancias, porque el fútbol es así, y el fútbol es utópico, ¿no? Pero empezó mal, y no fue capaz de levantar cabeza. Yo creo que es un equipo muy mejorable, a mí, sinceramente, no me da miedo ninguno, soy consciente a donde vengo, soy consciente de que ahora mismo estamos a cinco puntos de la salvación, y por eso que mientras yo esté aquí de entrenador, solo se va a dar domingo a domingo. El objetivo aquí va a ser domingo a domingo, y yo el único objetivo que tengo es ir al Nubia a ganar, nada más. Y eso es lo que le voy a tratar de invocar a los futbolistas, que va a trabajar de otra manera diferente, yo no diré ni que lo mío sea Juan, ni lo de que lo de Juan sea mal, ¿no? Que yo desde aquí, pues, yo le quiero dar un saludo, y que el fútbol hoy está él, mañana puedo estar yo, y lo que el trabajo que hicieron aquí, pues, quieras o no, fueron los dos hermanos, pidieron un equipo de segunda, y algún mérito tiene, ¿no? Lo que pasa es que el fútbol tiene estas cosas, y cuando los resultados van mal, pues todos los futbolistas que al principio de liga, vosotros pensabais que eran muy buenos jugadores, pues ahora diréis que son muy malos, pues tampoco es así, porque es un equipo muy mejorable, pero claro, está claro de que lleva su tiempo, y ahora el tiempo, pues es fuerte porque aprende, pero yo creo que el equipo en ilusión que tengo yo, el ilusión que lo voy a tener en el tiro de los futbolistas, y el chip que tiene que cambiar desde hoy, desde hoy, pues el equipo tiene que ir para el piloto de los jugadores. ¿Y cómo para ti no va a ser? Porque evidentemente para ti no va a ser, porque a día de hoy estamos con diez puntos, y eso nadie lo pensaba en el fin de temporada, que el partido no va a estar con diez puntos, pero está, y ahora no hay que mirar para atrás, hay que mirar para atrás, el futbolista que mire para atrás, conmigo no va a jugar, eso seguro.